Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal de Ayuda Word de Marcelo Garza en esta oportunidad vamos a aprender a quitarle el fondo a una imagen en Word vamos a buscar por ejemplo una imagen que tenga un fondo vamos a escribir modelo vamos a ir a imágenes y vamos a seleccionar por ejemplo esta foto vamos a darle clic derecho, copiar vamos a ir aquí al buscador y buscamos un archivo de Word vamos a abrir vamos a seleccionar una hoja en blanco vamos a darle clic derecho y vamos a pegar esta imagen vamos a darle doble clic para poderle dar movimiento libre si vemos acá no podemos moverla para ningún lado entonces le damos doble clic se nos habilita el menú de formato y vamos a ir a ajuste del texto y le vamos a dar la opción delante del texto de esta forma podemos moverla para arriba o para abajo o para cualquier lado muy bien, ahora vamos a darle doble clic de nuevo y vamos a ir a quitar fondo vamos a ampliar un poquito la imagen para que se vean los detalles mucho mejor vamos a darle aquí y vamos a darle quitar fondo como podemos observar el fondo todo se nos coloca de un color fucsia pero vemos que la imagen no se está seleccionando toda miren que por acá tenemos unas sombras que si le damos borrar voy a darle por ejemplo enter nos borra el sombrero y parte del cuerpo de la chica entonces vamos a darle control Z y control Z vamos a volver a seleccionar doble clic quitar fondo pero esta vez vamos a utilizar estos puntos y los vamos a subir para que no nos seleccione las partes que no queremos borrar vamos a ampliarla y ahora si le vamos a dar enter de esta forma podemos eliminar el fondo de las imágenes de una forma práctica y rápida sin necesidad de utilizar programas más avanzados como Photoshop y otros que nos permiten quitar los fondos vamos a utilizar otra imagen a ver como nos va vamos a volver acá y vamos a seleccionar esta otra modelo vamos a darle clic derecho copiar imagen volvemos al archivo de Word vamos a darle clic derecho vamos a seleccionar esta parte de acá arriba y le vamos a dar en pegar la foto es un poco más alta entonces vamos a disminuir la vista para poderla organizar vamos a darle doble clic ajustar el texto y delante del texto para que tenga libre movimiento la bajamos hasta acá le damos doble clic quitar fondo vemos que se nos selecciona también el cabello entonces vamos a subirla hasta donde está el cabello vamos a ampliarla a la derecha y a la izquierda vamos a bajarla hasta el fondo y vemos que por acá nos queda todavía en el hombro de la modelo todavía nos queda color fucsian entonces vamos a ir a la opción que dice marcar las áreas para mantener le damos clic y con el lapicito seleccionamos la parte que queremos mantener le damos clic y ya vemos que el cuerpo de la modelo nos queda ya completo y al darle enter vamos a quitar todo ese fondo que tenía volvemos y subimos y vemos que ya tenemos la otra modelo sin el fondo de esta forma tan práctica podemos eliminar los fondos en Word con solamente esa herramienta de quitar el fondo recuerden amigos que les habló Marcelo Garzón de su canal Ayuda Word no olviden pasar por mi canal tengo muchos tips y trucos para que aprendan a manejar esta fabulosa herramienta como lo es Word que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial hasta siempre